Bueno, pues bienvenidos a este coloquio que vamos a mantener dentro de lo que es la cuarta edición de Es Libris, la Semana Internacional de las Letras de Murcia, que se ha celebrado esta semana. Coloquio, como decía, que vamos a tener con un escritor, Pascual Martínez, y con un libro, La Patria de los Suicidas, que a mí me parece una auténtica obra maestra de novela negra. Pero yo creo que es algo más que novela negra. Y vamos a ir desvelando poco a poco los entresijos de esta maravillosa trama policíaca que tiene además lugar en un pueblecito en donde el calor es uno de los grandes protagonistas. Yo aprovecho también para decir a todos los que ahora mismo nos están viendo, están siguiendo este coloquio, que en un momento dado pueden intervenir y preguntar al propio escritor, a Pascual Martínez, lo que crea lo oportuno de La Patria de los Suicidas, porque ya mucha gente seguro que ha devorado este libro y que no lo haya hecho no sabe lo que se pierde. Así que luego veremos dónde se puede adquirir, etc. Pascual Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hombre. Muy buenas tardes, Pedro. Encantado de estar con vosotros. Bueno, la pregunta primera es, ¿qué hace un funcionario, en este caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Interino, escribiendo este pedazo de novela? O sea, ¿te viene de familia el gusto por la literatura o de golpe lo descubriste? Pues a ver, yo la verdad que siempre he leído mucho, siempre me ha gustado leer, la verdad. Y desde que tenía, sobre todo desde la adolescencia, he leído bastante. Pero sí que es verdad que hubo, a partir de los 30 años, 32 años, hubo un suceso que me marcó bastante. Pues nada, yo estaba en una fábrica trabajando, una multinacional que iba muy bien, pero de un día para otro, pues cerraron la fábrica. Pues esto de deslocalización, de repente la mandaron a un país del este. Y me quedé ahí un poco, pues que tenía mucho tiempo libre. Y había dos opciones, o estudiar para una oposición, o escribir. Y debería haber empezado intentando aprobar una oposición, pero la verdad que me tiraba más lo del tema de la escritura. Y al final nada, empecé un poco a escribir. Al principio la verdad que me costaba, porque yo nunca había pensado en escribir y tal. Siempre me había leído, pero claro, una cosa es leer y otra así. Pero nada, poco a poco, pues nada, me fui escribiendo, poco a poco, hasta que nada, publiqué una novela hace siete años. Aquí, pero a nivel local, más en la Galloja, hasta que... Y nada, he seguido escribiendo, pues hasta que de repente Siruela me ha publicado La Patria de los Sociedad. Pues la literatura ha ganado un gran escritor. Evidentemente, con una gran proyección. Y evidentemente yo te animo a que sigas escribiendo. Y también querría yo incidir en una pregunta. ¿Por qué precisamente este pueblo de Córdoba, Indajar? ¿Alguna vinculación? Porque hay gente que habrá leído la novela y dice, bueno, ¿por qué en otro pueblo? No sé, o otra localidad, Toledo, que también hace mucho calor. Proponer un ejemplo. Pues mira, Pedro, al final, yo creo... Estas cosas al final, el tema de la literatura, muchas veces, son casualidades. Y a mí, a ver, sí que es verdad que mi padre es andaluz, es de un pueblo que se llama La Carolina, pero es el único vínculo, digamos, que tengo con esta zona, que bueno, no es poco, pero el tema es que un día de... Y sin saber ni muy bien por qué, te lo digo la verdad, porque ni me acuerdo, me llegó una noticia, empecé a leer sobre una zona que había en la serra subbética, una zona que había, que había una zona, un triángulo de los suicidas, que triplicaba la tasa de suicidios del resto de España. Y empecé a leer, empecé a informarme, y la verdad que me llamó muchísimo la atención, incluso creía que era un bulo, o sea, que era una fake news, pero nada, me empecé a informar y era real, realmente había una zona ahí que se triplicaba el índice de suicidios, no se sabía muy bien el motivo, y nada, de ahí empecé a informarme, a obsesionarme un poco con el tema, y me pareció un punto de partida muy interesante para escribir una novela. Y Inajar lo elegí precisamente porque en el 2007, que es cuando se desarrolló la novela, en marzo del 2007, se inauguró un cuartel de la Guardia Civil en Inajar. Entonces eso fue como el pistoletazo, digamos, de salida para decir, pues mira, precisamente voy a empezar la novela desde este punto de partida. Hablando del cuartel, me gusta mucho también, tengo que decirlo, la presentación que haces de todos los miembros, compañeros del protagonista, de manera casi fotográfica, y además una comparativa engancha mucho al lector, esa comparativa del castellano manchego con un personaje de Don Quijote, Quijotesco, etcétera, etcétera, alguno con pocas luces, con flashes que ya te presentan de un plumazo con qué te vas a encontrar y con qué se va a encontrar el protagonista, en este caso Pitana. Sí, a ver, yo creo que era importante también que el grupo con el que se encontrara Pitana en el nuevo destino fuera un grupo heterogéneo y que cada uno, pues tuviera, digamos, fuera, como se suele decir, de su padre y de su madre, ¿no? Y unas características concretas. Y sí que he tentado que con cuatro pinceladas, porque yo no soy mucho tampoco de descripciones largas, de muchas páginas y tal, soy más de dar cuatro pinceladas y que el lector con esas cuatro pinceladas se puede imaginar un poco por dónde van los tiros de cada personaje. Y lo importante, sobre todo, lo que intenté, no sé si lo habré conseguido, pero lo intenté es que fuera un elenco de personajes heterogéneo. Pues ha conseguido, ¿eh? Has conseguido mezclar lo que tú decías. Este iba ahí también una de las cuestiones que te quería plantear, que cada uno es de su padre o su madre y cada uno con una historia, evidentemente, detrás bastante, bastante interesante en general. Luego, el arranque, ¿no? Nos muestras a Pitana como una persona problemática, viene de Madrid, forzado, bueno, prácticamente le dicen, mira, márchate de aquí, te vas a este pueblo. Y el caso que tiene entre manos es un poco una especie de reto, lo que le permite un poco, si se quiere, redimirse, ¿no? En el sentido de que él se siente amargado cuando va allí, pero luego dice, bueno, tengo un reto entre manos muy importante, a lo mejor ni siquiera en Madrid me daría la posibilidad de encontrar o de hallar al culpable de todo esto si sigue investigando. Eso me gusta también. Sí, en efecto, Pedro. A ver, Pitana al final es un hombre que digamos que en Madrid está un poquito ya de vuelta de todo. Se ha acomodado, como, a ver, incluso es algo que nos puede ocurrir a todos, en cierto modo, cuando llevan muchos años en un sitio, siempre haciendo más o menos lo mismo. Entonces, para él, en un principio, su destino a... el destino que... no, su destino es... es como un castigo para él, pero en cierta forma, cuando él llega allá y se encuentra de repente, nada más llegar allá, bueno, no destripamos nada porque son las primeras páginas, un arcado para él es como... como un reto, efectivamente, como intentar... además es un reto, no solo ya el caso, sino enfrentarse a todo lo que rodea, lo que decíamos antes, de una zona nueva, de un grupo heterogéneo de guardas civiles que están también un poco como... Acomodados. Eso es, acomodados, que... entonces, para él es un texto ya no solo el caso, sino todo lo que rodea, incluso lo que ocurre en ese pueblo, el ambiente, para él es todo nuevo y en cierta manera yo creo que le aporta una nueva dinámica en su vida que le hacía falta. De todos, tal vez la menos acomodada sea la Cabo Montero. La perfila es como una mujer muy profesional, también con un pasado muy duro que la ha empujado a ir a este pueblo de Córdoba, pero a mí me parece que es... si se quiere, por decirlo de una manera, la que más se compromete día a día con el trabajo e incluso la que más se... se identifica un poco con la forma también de ser de tizana. Es meticulosa, le gusta hacer lo que tiene que hacer y por eso es su acompañante, la elige. La elige desde un principio un poco como el Terego, ¿no? En efecto, sí. A ver, para él, al final, claro, cuando llegas a un lugar nuevo, como a todos nos pasaría, yo creo, tienes que confiar en alguien. Aunque todo el mundo sea, digamos, muy heterogéneo y no se pasa en quién estar, él confía en ella. Y además se da cuenta de que ella tiene un buen fondo, que es buena también, muy moléculosa. O sea, es un poco como él. Lo que pasa es que, claro, a Pitana lo que le repatea muchas veces es que él no está acostumbrado a que le digan la verdad a la cara y que le digan las cosas tal como... Sí, sí. Ella se convierte como en su, digamos, como su pepito grillo particular. Ahí, ahí me lo has quitado, la conciencia. Eso, en su conciencia particular. Y eso al principio a Pitana, claro, le sorprende mucho, sobre todo, que tenga los arrestos de decirle las cosas a la cara, porque es algo a lo que él no está acostumbrado. Entonces, yo creo que eso, por ese tema, es por lo que al final se hacen, digamos, tan inseparables y por eso Pitana la elige a ella como, digamos, como la persona en la que puede confiar. Recordamos que estamos hablando con Pascual Martínez, autor de La patria de los suicidios, un magnífico libro que yo le recomiendo a todas las personas que ahora mismo nos están viendo por streaming y están siguiendo este coloquio. Pascual, el calor. Hemos hablado de Pitana, hemos hablado también de la cabo Montero, de los personajes del cuartel, luego hablaremos de otros, pero el calor es un protagonista, es un personaje. Desde que llega Pitana al pueblo, me identifico mucho con él, porque yo vivo en Murcia, en Murcia hace mucho calor en verano, como sabrás, y a veces es agobiante. Ese calor, dirás que no, te pone mal humor y te asfixia y es un protagonista más. Eso lo buscaste tú de manera deliberada, que el calor estuviera ahí también presente. Sí, a ver, yo creo que era un elemento fundamental. Al final, este tipo de novelas, cuando se enclavan en un lugar determinado, y es verdad, es que es así. A ver, yo, con el tema del COVID, fíjate, no había podido ni ir a la zona, antes de escribirlo, todo fue a raíz de, pues nada, el tema de Google Maps, de vídeos, de tal, de enterarme de lo que pasaba en esa zona. Y ahora ya que ha pasado, bueno, ha pasado el COVID, digamos, entre comillas, a finales de agosto de este año, o sea, bueno, hace tres semanas, por fin pude ir allá, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta cuando llegas allá que realmente la climatología, la manera de, la climatología en estos sitios es que es un, es un protagonista más. Entonces, en ese aspecto me sentí, digamos, orgulloso, entre comillas, de que, de que haberlo reflejado así porque es real. O sea, tú llegas a Ignarjar, por ejemplo, en agosto, a las tres y media de la tarde y tienes 38, 40 grados y no hay nadie en la calle. O sea, realmente es que es así, o sea, tienes dos sitios que son restaurantes donde la gente va a comer porque es los sitios que hay y lo demás no encuentras a nadie y de dos a ocho de la tarde realmente son sitios prácticamente desiertos. Entonces, el calor realmente es un protagonista más. La climatología en estos sitios es un, es un, es un protagonista más y yo quería que, que eso estuviera reflejado a la novela. También hay que incidir en los personajes que aparecen en el, en el hospital, en la presión donde, donde duerme y donde se hospeda el propio Pitana. Es decir, son personajes también muy de carne y dulce. Esos personajes que te encuentras también en pueblos pequeños que tienen un pasado, mujeres muy machacadas también, por el machismo, por la tradición patriarcal. Eso está muy bien reflejado en las dos mujeres fundamentalmente más protagonistas de esa pensión. Sí, a ver, sobre todo, por ejemplo, sí, Jacinta, a ver, Jacinta es también un, es un importante, es un personaje muy importante en la novela. Es una mujer, por lo que dices tú, que vive en un sitio pequeño, que ha tenido un pasado muy duro, que ha tenido que sacar adelante a una hija ya sola con su fonda, con su trabajo. Entonces, claro, eso al final son personas que se curten, que están muy curtidas por la vida y que, y que, pues que, que han tenido que sacar adelante pues todo prácticamente solas. Entonces, claro, y su hija pasa un poco también lo mismo, lo que dices tú, son personajes que, que no han tenido una vida fácil. Entonces, eso también quería reflejarlo y que estuviera, digamos, en la novela de darle un protagonismo a ese estudio del tema del patriarcal que siempre ha estado ahí presente. Pero Jacinta, al final, se salta un poco todas esas normas y consigue mantener a Gaya, entre comillas, digamos, al personal, pero siempre con una fuerza y con una valentía impresionante para sacar, sobre todo, claro, como haríamos cualquiera para sacar adelante a una hija. También me interesa mucho y quiero que los que están viendo ahora mismo este coloquio, no sé si lo capten o lo perciben, yo creo que se han leído la novela o lo han percibido, como desde un principio, claro, el tema de la sucesión de suicidios ya resulta lector sospechoso y como el propio protagonista va al lugar de los hechos y empieza ya a desencadenar una especie de misterio que permite engancharte capítulo a capítulo a la trama descubriendo, porque tú lo sueltas es una opinión personal, además muy inteligentemente en gotitas, va soltando en gotitas un poquito cada pista, cada pista, pero claro, ya sorprende desde el principio que el propio sargento, el propio protagonista pitana diga, ojo, no vamos a desvelar nada, pero voy a decir simplemente, esto no ha podido ser así porque no puede ser así, a ver, va a entender los que nos están viendo, y a partir de ahí empiezas a soltar gotitas, la viuda, el fallecido, que tampoco se cree el mal suicidio, enganchas con todo el background de los que se han ido muriendo, tanto ahorcados como algunos en el pantano, eso está muy bien, para mí, trazado, para mí. Sí, a ver, en pitana al final, claro, es un hombre, siempre ha sido un hombre, en Madrid, pues tenía muchos problemas por el tema de que no seguía las reglas a la tabla y tal, pero siempre ha sido un hombre muy plasmático, que siempre no ha creído, a ver, él cree en lo que ve, entonces, claro, llegar a Inaja y empezar a ver, claro, como si todo fueran fenómenos paranormales que ocurren por arte de Birli Birloki, pues a él eso no le da. Sí, sí. No es normal. Claro, el tema que, lo que decimos del arcado que se encuentra, o sea, él no entiende como una persona que tiene una familia maravillosa y que acaba de, eso es, bautizar a una hija hace diez días o quince días, como, o sea, en su cabeza no entra que se haya podido suicidar. Y claro, para lo que, digamos, en esa zona es algo normal, entre comillas, para él no, él no, no acaba de tomarlo como algo normal y ahí saltan las alarmas. Y claro, ya cuando la viuda, pues bueno, lo que decimos, ya empieza a insistir y seguimos un poco ahí la trama de lo que pasa, pues todas sus dudas, digamos, que acaban por fortalecerse y decir, esto no ha podido ser casual. Personaje clave, vamos a hablar de él, Lara Campos, importantísimo también, yo diría que posiblemente el personaje femenino para mí, mirando ya un poco el desenlace de la novela, fundamental también y principal, cara a lo que va a suponer el futuro del protagonista. Claro, yo creo que es un personaje clave. Sí, a ver, al final Lara se convierte en un personaje principal para Pitana, además en dos vertientes, porque claro, es una persona que le ayuda tanto en el tema de investigación y digamos que aclararle muchos conceptos que para él se salen de lo normal o que él no llega a entender y también en su vida personal porque se convierte en una persona digamos que con la que recupera un poco la ilusión después de todo lo que le ha pasado en un futuro. O sea, es un personaje clave pero además eso, en los dos ámbitos. y sí que, claro, ella, Lara al final es psicóloga y también yo creo que entiende mucho a las personas y ve que Ernesto es un hombre golpeado que está pasando por un mal momento y que la vida en eso, a ver, que no le está tratando digamos bien y ella consigue un poco encauzarlo y lo encauza en las dos direcciones, tanto profesional como personal. Por eso yo creo que Pascual, aquí en esta novela hay dos finales. El final relacionado con los sucesos, no vamos a desvelar nada y ese final personal que afecta a Pitana y un final del que nos alegramos muchísimo de los lectores que hemos leído la parte de los espíritus. Porque yo me alegro mucho, ¿eh? No lo desvelo, he dicho que me alegro mucho del final personal. Sí, sí, bueno, bueno, sí, aunque eso no se sabe, igual si nunca se sabe. Dentro de unos años habría que hablar con Pitana o si se hace una continuación que intenta saber lo que fue a pasar con mis revelaciones. Pero vaya, en principio sí que, a ver, hay gente también, a ver, esto es como todo, hay gente que al final no la ha acabado de casar, no la ha acabado de, pero bueno, me alegro de que para ti ha sido un final afectado, sobre todo para Pitana que al final es el personaje protagonista y el que tiene más relevancia en la novena. Pero lo digo más general también porque habiendo seguido la trayectoria del personaje, porque con ese final espero que se le vaya la mala leche, permítame saber el término, la mala uva se relaje un poco porque es un hombre que siempre está como muy contra el mundo, sobre todo los primeros capítulos, hasta casi en la mitad de la novena está contra el mundo, contra sus compañeros, algunos desde luego se lo merecen porque hay algunos personajes que también podríamos pararnos un poquito con muy pocas luces. Sí, a ver, es lo que decíamos antes, al final... De otros muy pelotas, perdón, de otros muy pelotas, que se da cuenta el propio Pitana, claro. A ver, al final Pitana también es una persona muy perceptiva y al final lleva tantos años analizando a las personas que él es muy intuitivo y enseguida digamos que sabe por dónde va cada persona. Es de estas personas que de diez veces nueve a cierta, es como el camarero de un bar que ve venir a un cliente y ya sabe lo que le va, si le va a dar problema, si no, si va a hacer... Pues este es un poco el caso de Pitana. Y sí, ve venir un poco a los personajes ya. Y bueno, al final, por lo que decíamos, el elenco heterogéneo pues he intentado que uno sea más pelota, otro sea más toca narices, otro que sea más displicente, otro que sea más pues que analítico, no sé, un poco que para tener todas las posibilidades para que la... Lo que decías tú de el que es muy despistado, a ver, Palomeque, pues a ver... Pues Palomeque es un personaje... A ver, pues hemos tenido un Palomeque todos los lectores en nuestra vida. Efectivamente, efectivamente. Y luego, a ver, no, es un secreto que Palomeque está basado un poco en las novelas de Andrea Camilleri, del comisario Montalbano, de la gente Catarella, que es un personaje un poquito despistado, un poquito al que le faltó un hervor... A ver, yo sobre todo ese personaje lo creé para que... A ver, la novela tuviera también... A ver, de vez en cuando un poquito de humor, entre comillas, ¿sabes? Que el lector pudiera sonreír de vez en cuando. Porque, claro, la novela, al tratar un tema tan complicado, tan... suicidio, todo muy denso y a veces difícil de digerir, pues quería que hubiera unas pinceladas de humor y por eso creé a Palomeque, para que de vez en cuando el lector, pues, que tampoco sea todo un drama, ¿me entiendes? Has citado algunas referencias a nivel de trama policíaca. Te iba a preguntar, yo me las... Recojo el guante. ¿Estás influido por algún autor de novela negra, español o extranjero? Yo no he visto muy, muy marcada la huella de ninguno, pero alguna se me ha pasado levemente por el libro. ¿Alguna referencia? ¿Algún detalle? A ver, yo si tuviera que quedarme así... A ver, no es que... Yo intento coger igual aspectos de gente que me gusta, ¿no? Igual para unos diálogos de un escritor que me gusta cómo hace los diálogos, otro cómo hace las descripciones, otro cómo igual trata un poco el tema de fenómenos un poquito paranormales. A ver, si tuviera que quedarme con varios, por ejemplo, Domingo Villar me gusta mucho. La manera que es muy exhaustivo, muy concreto, parece que utiliza siempre las palabras exactas en cada momento, muy meticuloso, me gusta eso de Domingo Villar. Fred Vargas, la autora francesa, me gusta mucho por el tema de cómo trata a veces, incluye esos aspectos un poquito esotéricos, un poco casi de leyendas, como puede haber también en mi libro. Si tuviera que quedarme con... Luego de novela negra un poquito ya más en plan, pero que no tiene que ver tanto con la novela negra, es más, es otro tipo de novela, me gusta Don Whistlow, el estadounidense que ha escrito El poder del perro, por ejemplo. Si tuviera que quedarme con una mezcla de ambos y Andrea, de ambos de estos tres y también Andrea Camilleri me gusta mucho, el italiano me gusta mucho, el creador de Montalbano. Sí, por cierto, la serie está teniendo un gran éxito en España. Ya aquí hablamos de referentes, lo decíamos fuera de lo que es el directo en este coloquio, lo hablábamos antes, a mí me parece una novela muy cinematográfica y tú añadías, incluso podría hacerse una serie de La Patria de los Suicidas, tiene un ritmo también muy cinematográfico, todo lo descriptivo de los exteriores, los personajes tan esquemáticos, a mí me gusta la acción que hay, puede hacerse una buena serie, digo yo. Sí, a ver, lo que decíamos antes, una serie o incluso una película, a ver, no sé, yo tampoco, a ver, yo al final no me dedico tampoco profesionalmente a esto, ¿sabes? Entonces, no es que no me dé importancia, pero claro, yo esto lo hago en mis ratos joven, yo trabajo en otros ámbitos, bueno, no lo que hemos dicho antes, de funcional interino, entonces, claro, yo aprovecho ratos libres para escribir porque me gusta, porque siempre lo que te he comentado antes es que me ha gustado leer y escribir, pero sí que me lo han comentado bastantes veces y a raíz de que me lo han comentado, claro, ya te vas haciendo una idea y dices, pues sí, realmente sí que se podría hacer una película, una serie y luego sí, claro, porque yo creo que Pitana tiene un recorrido, o sea, se puede hacer incluso, puede tener igual una continuación, entonces sí que, sí que sería, digamos, ya sí que me lo empiezo a plantear en mi cabeza que sí que realmente podría tener ese recorrido, sí, de una película o de una serie. Ambas yo creo que serían acertadas. Sí, sí, digo que si nos salen algún productor de televisión, por favor, pónganse en contacto con Pascual Martínez, autor de La Patria de los Hicidas, él gustosamente, verdad, adaptará el guión, no te rías, Pascual, es verdad, adaptarás tú gustosamente el guión y ya está, como se suele decir, y punto, va a tener un éxito enorme y aparte de lo que decías también, poder hacer del personaje Pitana pues un personaje que resuelva en ese mismo pueblo diferentes casos. Primero empezamos por suicidas y luego se vayan ocurriendo como pasó con Carballo, como ha pasado con otros muchos, con Plinio, etcétera. Sí, efectivamente, a ver, la idea que yo tenía en la cabeza cuando empecé con este tema, claro, a ver, luego también hay que, si la cosa va bien, si se vuelve a la interesa, pero claro, por ejemplo, sería interesante que al haber el triángulo de los suicidas, pues Inaja, Diego de Córdoba y la realidad real, pues digamos que crear igual una trilogía y escribir una novela de cada uno de los tres sitios, sería interesante, a ver, eso es lo que puedo tener yo en mi cabeza, pero bueno, eso llevarlo a cabo ya es más complicado, pero no estaría mal, la verdad que no estaría mal. Y pensando en el futuro, volveremos luego al libro que también me interesa, has dicho que dedicas tu rato libre, evidentemente tu trabajo, es tu trabajo, pero ya tienes en mente alguna nueva novela, porque habrá lectores que estarían muy interesados a ver qué va a hacer Pascual Martínez ahora, sin desvelar nada, pero alguna idea. A ver, yo estoy ahora en, estoy, tengo, sobre todo, en intentar escribir una segunda parte, creo que puede ser interesante y que puede tener un recorrido, escribir una segunda parte, y luego sí que tengo alguna cosa también por ahí, alguna novela, porque claro, lo que te comentaba, yo empecé a escribir pues hace 12, 15 años, entonces sí que tengo alguna novela por ahí, digamos, guardada en el cajón, que sobre todo hay una que sigue, lo que pasa es que le tengo que dar una vuelta y empezar otra vez, digamos, desde el principio para, para dar, pues eso, para hacerla, pero sí que hay una novela que puede ser interesante y que quiero retomarla, digamos, en un futuro. Pero digamos que ahora me centro, sobre todo, en promocionar la patria de los suicidas y a ver si consigo encontrar una historia que me guste para hacer una segunda parte. Volviendo a la novela, hemos hablado de los personajes de la pensión, hemos hablado de los personajes del cuartel, pero hay personajes en el pueblo que deambulan, gente que también está muy bien retratada, personajes marginales, estoy pensando en el apodo del Schuster, ese personaje que aparece, además lo reflejas a golpe, también como casi todo a golpe, pluma rápidamente en esa partida, de cartas, el personaje que también investiga al propio sargento que tiene, bueno, ese desguazo, etcétera, etcétera, son personajes que son marginados, pero que realmente tienen un peso en la trama, porque incluso los colocas y también me parece un acierto como para que el lector vea, ojo, no pierdas a este personaje que ha aparecido ahora mismo en una página dos porque puede ser sospechoso de lo que está ocurriendo, aunque luego lo sea o no lo sea, ahí vas dejando también personajes por el camino, como yo digo, cadáveres, entre comillas, para que el lector vea ahí el tema. Sí, a ver, yo creo que en la novela policial, o thriller, o lo que queramos llamar, o novela negra, es importante que haya, que haya, digamos, varios caminos, varios sospechosos, a ver, al lector yo creo que no hay que guardarle digamos información, lo que no se puede hacer yo creo es de repente en la última página sacarte un conejo de la chistera, como se dice, ¿no? Sacar un personaje de repente por ahí que no ha aparecido en toda la novela y que sea el asesino. Pero sí que es bueno dejar, dejando, pues eso, dejar migas de pan y que el lector empiece a sospechar de varios personajes para que diga, mira, este puede ser, el otro, quién será el asesino y que vaya, digamos, sospechando de varias personas. Y para eso es importante lo que dices. A ver, además, son personajes que al final tienen su relevancia, o sea, no son personajes que aparecen de la nada y que no tienen ninguna influencia en la trama. Al final, todo el personaje que aparece en una novela y más, yo creo, en una novela negra tiene que tener su importancia, aunque sea relativa, pero para que al final te lleve a lo que buscamos, a la resolución de una trama. Quería comentar a la gente que nos está viendo que estamos hablando con Pascual Martínez, autor de La patria de los suicidas, dentro de esta ya cuarta edición de la Semana de las Letras en Fidigris que tanto ha sido teniendo porque ha habido más de un centenar de actividades con diferencia y muchísimos escritores que evidentemente han participado y que tienen muchísimo peso y que cualquiera que quiera hacer alguna pregunta a Pascual Martínez se la puede hacer y así, si quieres, rompemos o rompemos un poco por decirlo de alguna manera este formato casi de entrevista, aunque sea coloquio. En relación al desenlace, no os habéis velar nada, porque no me gusta tampoco, pero me gusta también y reitero que valga la redundancia como lo que hacemos en el pasado para entendernos, al final tarde o temprano se nos va a presentar en el hoy a hoy, en el día a día y en el presente. Eso me gusta también, es una especie como de no la hagas sino la temas, sería un poco así el tema. Sí, a ver, al final yo creo que todos tenemos un pasado y muchas veces queremos obviarlo, queremos enterrarlo, pero tarde o temprano aflora, sale a la luz y cuando menos te lo esperas te enfrentas cara a cara con él y ese momento es muy importante en la vida de las personas y sobre todo yo lo que creo que lo que nos ocurre sobre todo cuando, bueno, la infancia no a todas las personas pero a gran parte de las personas nos marca para toda la vida. Siempre tenemos ese recuerdo de lo que hicimos en el pasado pero sobre todo lo que nos ocurrió cuando éramos niños es que es normal, la infancia nos marca a todos y claro, cuando ocurren hechos como los que aparecen en la novela pues claro, eso está claro que te marca para siempre. Claro, lo que muchas veces no te esperas que ese pasado te regrese y te tengas que enfrentar a él con todas las consecuencias. El giro es desde luego de 180 grados, yo no me lo esperaba y eso dice mucho de ti, yo no me esperaba ese giro y creo que has hablado con lectores tuyos, amigos, nos ha sorprendido y es una de las grandes cosas que tiene la novela, yo esperaba otras cosas, me imaginaba por dónde podían ir los tiros a partir de la mitad prácticamente de la novela, pero el giro que da no me lo esperaba. Sí, a ver, es verdad, lo que comenta es que muchos lectores me lo han comentado que no se esperaban ese giro final y que sí que lo que dices tú a mitad de novela se van causando un poco hacia dónde puede ir la trama o cuál puede ser la causa por la que han ocurrido los hechos y por lo que ha pasado lo que ha pasado pero sí que hay gente que no esperaba digamos lo que ocurra al final y bueno, eso es bueno, al final yo creo que en este tipo de novelas es bueno sorprender al lector y que casi hasta el final o hasta los últimos capítulos no sepas quién es digamos el culpable de todo lo que ha sido una resolución ya estamos en la ruta final casi pasual en una resolución que hace que los compañeros de Pitana ya le vean con otros ojos o sea me refiero a esos que le tenían un poco entre ceja y ceja y que no le confían mucho en él ya le ven como un tipo bastante válido aparte del carácter que tiene que siempre va a tenerlo claro si al final claro los el elenco lo que decíamos de de guardas civiles los agentes que tienen a su cargo claro al principio lo ven como el típico sargento que viene a a tocarle las narices y que y que les va pues que les va a ocasionar pues pues problemas porque ellos están han acomodado lo que decíamos antes y acostumbrados a un tipo de vida que que claro luego cuando ya ven que es un hombre que insiste que investiga que que se ven todos inmensos en una traba a la que no están acostumbrados por las circunstancias que se viven en ese pueblo es como si íbamos a un pueblo de cualquier región de España pues pequeñito y tal y que de repente se vean ¿me oyes bien Pascual? ¿me oyes bien? ¿no? ¿ahora me oyes bien? y ahora sí que se había ido y lo que te comentaba que 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 eso que al final se dan cuenta los compañeros que o los agentes que Titana es un hombre serio y que va a llegar hasta las últimas consecuencias para para resolver el caso entonces claro cuando ven que digamos su jefe tira del carro pues los demás no les queda otro remedio a pesar de que de que no están acostumbrados de unirse a ese carro para ayudar al sargento pues me parece desde luego a mí una novela magistral yo no sé cuando lo acabaste con qué regusto te quedaste no sé como el que pare un hijo el que tiene la sensación de que le falta algo a la novela porque hay muchos autores que dicen me falta algo tenía que haber añadido algo o no sé o te fuiste a tomar una cerveza diciendo qué gran libro a ver yo creo que los autores al final somos sin conformistas con naturaleza o por lo menos en mi caso yo a ver como dicen muchas veces llega un momento que tienes que acabar de cofregir tienes que acabar de porque yo nunca lo que dices tú es como una criatura como un hijo y nunca lo ves perfecto y yo incluso hoy en día la leo y y me encuentro fallos y digo podía haber añadido esto aquí o podía haber aclarado más este capítulo o este aspecto para que hubiera quedado más más clara las cosas no pretendo ser muy muy crítico pero sí que es verdad que que el autor o por lo menos en mi caso nunca por mí yo creo que nunca la acabaría ya casi es la editorial la que te dice mira está bien no le des mal vueltas porque ya a ver no lo puede hacer mejor entre comillas entonces yo en ese aspecto soy inconformista y sé que hoy en día la leo y pues podía haber hecho aquí una cosa o una palabra que podía haber cambiado pero bueno llega un momento que tienes que finalizar y decir hasta aquí basta porque claro al final no vas a conseguir una cosa perfecta y maravillosa por lo menos eso es lo que pienso yo vamos ya que has hablado de la editorial vamos a recordar que Herodita Siruela en este caso lo que es la sección policíaca y que han hecho un magnífico trabajo eso hay que agradecerlo y reconocerlo públicamente sí a ver yo estoy encantado a ver un autor novel porque solo había escrito un libro aquí a nivel de pues eso local en La Rioja que de repente te llame Siruela y diga que le ha gustado mucho tu trabajo y que quieren editarte pues para mí pues es un la verdad que es un privilegio la verdad se ha vuelto a parar no hay ningún problema estamos ya terminando prácticamente y yo lo que querría Pascual es ahora me oyes bien Pascual Pascual me oyes ahora bien Pascual me oyes bien ahora no me oye si no me oyes haga doble clic en el modo de pantalla Pascual Pascual ¿qué es lo que te pone aquí? sí, sí, sí sí, sí correcto parece que Pascual tiene problemas de vale ¿me oyes ahora? ¿me oyes? ahora sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí ¿qué pasa? nada, no te preocupes problemas con internet eso es lo más habitual del mundo podrías escribir una novela sobre eso también lo sugiero también, también esa tiene varios tomos esa sería más de trilogía sí, sí, sí algún asesinato porque ha fallado en internet tampoco estaría nada mal ¿no? tampoco si alguien al responsable de que te ha venido el ordenador de la empresa de internet Pascual ya termino ¿para cuándo te vamos a ver en Murcia? la gente que te amica y te quiere ¿para cuándo vas a estar en Murcia con el libro? pues ojalá a ver estamos sí que es verdad que a ver ahora un poco que ya volvemos a la normalidad y a ver si podemos hacer alguna citilla por allá espero que estar lo antes posible pues te esperamos con los brazos abiertos recuerden la parte de los Isidras Pascual Martínez Siruela es la editorial de este magnífico libro ¿se lo podemos adquirir en dónde Pascual? pues prácticamente a ver en todas las librerías de España está a la venta también en internet por plataformas digitales pero vaya no no tendrá ningún problema me imagino si van a su librería más cercana para adquirirlo pues esperamos ávidos otro libro más tuyo pues muchas gracias Pedro ojalá ojalá haya un futuro y si paso por Logroño tenemos pendiente una cerveza en la calle Laurel por supuesto eso está hecho un abrazo muy fuerte Pascual muchas gracias Pedro y gracias por estar hasta luego y gracias por estar con nosotros en este coloquio que ha formado parte de esta cuarta edición de la semana internacional de las letras es Libris que se ha celebrado esta semana en Lucia como decía además con más de 150 actos culturales y con más de 300 participantes amigos oyentes merece la pena de la patria de los suicidas a mí me ha encantado el libro un abrazo a todos muchas gracias Pedro muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti